Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, como sabemos la marca británica Bentley fabrica el primer ejemplar del modelo Valacar y bueno, como sabemos cada Bentley Valacar se fabrica de manera artesanal a cargo de la filial especializada en crear automóviles Alacar Maliner, quien acaba de confirmar la fabricación del primer ejemplar y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, solo van a ver dos ejemplares de un modelo que va a estar, que está hecho a mano en el taller de Bentley Maliner en Cree, donde está el cuartel general de la marca automotriz precisamente en Inglaterra, de acuerdo con los gustos personales del mismísimo cliente, ya todos los ejemplares están vendidos y de hecho ya se fabricó el primer ejemplar de la marca automotriz ¿Qué es el primero de ellos? Bueno, el Valacar posee un diseño inspirado en el concept EXP 100 GT, una de las propuestas más exclusivas y personales de la compañía británica presentada con motivo de su centenario que se produjo, que se fabricó en el año 1019 El primer ejemplar, o sea, la primera unidad es para un cliente de Reino Unido con el volante situado en el lado derecho, como se aprecia en la fotografía junto a esta noticia Mientras que la marca automotriz confirma que confirma otro para Benelux, es decir, para Bélgica, Holanda o Luxemburgo, teniendo este volante en el lado izquierdo Bueno, en este primer ejemplar, la carrocería hecha con fibra de carbono está terminada con un color específico, plata sanitada teñida del champán denominado Atom Silver Posee unas llantas, las llantas son unas trifinish de 22 pulgadas pulidas con radios de satén gris oscuro y reflejos green brillantes Y bueno, la sección exterior se completa con una seña de identidad de este modelo, las jorobas eléctricas que están terminadas con color negro brillante en la parte posterior Ese mismo color proporciona contraste con los pilares A y otros elementos del automóvil Bueno, el interior de este vehículo sigue la misma tendencia negro y verde, el cuero beluga se acentúa con piel moss green en la parte de lo que es la consola central Los respaldos de los asientos exteriores y en toda la sección interior a través de costuras de contraste mediante el patrón único de acolchado Balacar El centro de los asientos usa cuero napa fino Otro detalle del habitáculo son bronce, lo que es el volante y biseles en el reposa cabezas Acabado de níquel sanitado para el reloj y la iluminación interior personalizada Otro detalle específico es la llave que se entrega al comprador con una caja realizada a medida Terminada en piel beluga con costura moss green a juego con el vehículo Bentley dice que Maliner continúa trabajando en los siguientes ejemplares que se van a ir entregando de manera paulatina Y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao